Música Ay mena madre de una india Una mañana de abril Ay tuve un año pareciera Sin poderla conseguir Ay tuve un año pareciera Sin poderla conseguir Buenos medios Música Ay mena madre de una india India que a mi me gustaba Ay despertaba a medianoche Se reía y me besaba Ay despertaba a medianoche Se reía y me besaba Muchachita linda Que no se te olvide Muchachita linda Que no se te olvide Lo que te pedí Que no se te olvide Lo que te pedí Que no se te olvide Yo le enamoré de ella en el medio Yo le enamoré de ella en el medio Lo que le pedí Que ella no me dio Lo que le pedí Lo que le pedí Lo que le pedí Que ella no me dio No Entrega Combarde Lo que le pedí La semana prodigiosa ¡Gracias! Lo que te pedí, oye muchachita Lo que te pedí, oye muchachita La cosa más grande es una cocina La cosa más grande es una cocina Es una cocina, la cosa más grande La cosa más grande es una cocina ¡Gracias!